Seis meses después de haber cerrado sus vuelos a la capital del país por la era del COVID-19, Aeropuertos del Oriente confirma que viaqueros ahora podrán desplazarse desde la terminal aérea Yariguíes de Barranca Bermeca hacia la ciudad de Bogotá. La concesión confirmó la apertura de vuelos comerciales nacionales para estos destinos desde este jueves 1 de octubre con dos frecuencias diarias de operación. La aerolínea Avianca ha manifestado que se tendrá una operación diaria de lunes a domingo en el aeropuerto, teniendo como itinerarios la ruta Barranca Bermeja-Bogotá-Barranca Bermeja, llegando sus aeronaves al aeropuerto Yariguíes sobre las 2 de la tarde y saliendo hacia la capital del país sobre las 2 y media de la tarde. La reactivación de los radares del Yariguíes también obedece a un plan de protocolo de bioseguridad aprobado recientemente por el Ministerio de Salud y de la Protección Social luego de la más reciente visita técnica que realizó el director nacional de la aeronáutica civil al aeropuerto, quien verificó que este cumpliera con los protocolos de bioseguridad para garantizar la salud de los viajeros. Estos aeronaves o estos aviones que operará la aerolínea Avianca son aeronaves tipo A320 y A319, cuya capacidad corresponde a 150 pasajeros para los A320 y 120 pasajeros para los A319. La concesionaria hace recomendaciones a propios y visitantes. A que se ciñan al protocolo de bioseguridad que tengan claro que es fundamental mantener el uso del tapabocas de manera permanente en el aeropuerto, mantener una distancia física de dos metros entre pasajeros y cada usuario, no se permitirá que se genere un parqueo prolongado de vehículos en la entrada o frente a la entrada del aeropuerto y que solamente podrá ingresar al terminal aéreo el pasajero o la persona que va a realizar su vuelo. Desde el 25 de marzo se encontraba cerrada esta terminal en Barranca Bermeja y lo cierto es que este jueves 1 de octubre a las 2 y 30 de la tarde saldría de nuevo, seis meses después, el primer vuelo a Bogotá.